¿Qué es lo que parece que un dispositivo de taxa se convierte en una que la otra? ¡Pandá! ¡Más carne! ¡Pandá! Es que no hay vida. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¡Mamilín! ¡Sí, mi vida! ¿Cuándo el tío de vos en la comandad de la pasada? ¿Por qué ves una tarea? ¿Cuál es un dibujo animal? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Por qué? Porque qué es lo que dice. ¿Qué es lo que dice? ¡Hola! ¿Eso qué? ¿La botella de agua? Hay que tener que cuidar con la botella de las que vienen de agua. No, 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 no. Ya la elegía, ¿no? Ahora es verdad, todo eso. Hay que cuidar con la botella de agua. 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 No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no.